Como lo hacemos todos los años, festejamos la Semana de la Familia en el mes de octubre, así que convocamos como cierre de muchas actividades durante dos semanas. Hacemos un cierre que es una mateada en familia, acá en la plazoleta, siempre esta tradicional plazoleta que tenemos en San Carlos Sur, en esta belleza del lugar. Así que bueno, con un día hermoso que nos acompañó y con mucha, mucha gente, prácticamente todas las familias del jardín. Se convoca a papá, mamá, los abuelos, seguramente a todos los integrantes. A todos los integrantes vinieron muchos, papá, abuelos, tíos, hermanos, así que se prepararon juegos, así que toda la familia participó de juegos sencillos, pero divertidos, dinámicos, con música, con movimiento, así que todos felices. ¿Cuántos niños aproximadamente hoy por hoy hay en el jardín? Bueno, en este momento hay 104 niños, ya que bueno, a mitad de año tuvimos la incorporación de los niños de sala de tres, que fueron muchos niños, así que la matrícula está bastante ampliada. Seguro, seguro. Bueno, ya promediando el cierre de este año, seguramente los objetivos propuestos para esta nueva institución que comenzó a funcionar hace muy poco tiempo, se habrán cumplido algunos y algunos proyectos están ya visibles o en vías de proyectarse para el año que viene. Sí, por supuesto, fue un año de organización desde todo punto de vista, administrativo, pedagógico, docentes nuevos, así que proyectos empezados que van terminando, otros pensándolos ya para inicios del año que viene, o sea, preparando una institución que están haciendo en la localidad y bueno, con todo el ímpetu y las ganas de hacer lo mejor para la educación y para todas las familias de este pueblo. Seguro. Pensando en la familia, también existe la asociación cooperadora que ustedes pudieron conformar también este año. Sí, ya a fines del año pasado empezamos a conformar una cooperadora, pocos papás, pero bueno, fue el inicio y este año en marzo, en abril, perdón, ya conformamos una asociación cooperadora que está realmente de 10, trabajando no es tanta gente, pero con mucho ímpetu, con muchas ganas y también con muchos proyectos, por supuesto. ¿Cuáles son las necesidades por ahí del jardín hoy por hoy que ustedes a futuro, digamos, piensan trabajar sobre ello? Bueno, con respecto al edilicio, digamos, hay cosas que todavía están faltando, por ejemplo, no tenemos equipos de refrigeración, pensándolo ahora en el verano, así que bueno, con el grupo de asociación cooperadora estamos pensando en esto. También hicimos notas a diversas empresas de todo San Carlos, así que bueno, estamos pensando ahora cuando venga el calor, cómo vamos a encarar este proyecto. Y bueno, y muchas otras cosas que todavía nos están faltando, sillas, o sea, pensamos en un acto importante, o sea, tenemos todavía muchas necesidades, pero de a poquito vamos a ir llegando a todo.